Esta es mi flor de la canela. Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Desde el viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece un sueño. El viejo puente del río y la alameda. Las minas en el pelo y rosas en la cara airosa. Caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda me juro que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente Limeña, ay deja que te diga morena mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene morena mis sentimientos. Aspirar de la visura queda la flor de la canela adornada con gaspines matizando su hermosura. Al compras de nuevo el puente y en la alameda que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... Y recuerda que... Mines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura. El puente a la alameda. Menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. ¡Ven, Vuelta a la alameda! ¡Ven, Vuelta a la alameda! ¡Ven, Vuelta a la alameda! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias!